¿No es esa Noemí? ¿Qué te ha pasado, Noemí? ¿Dónde están tu esposo y tus hijos? ¿La tierra abandona su muerte? Dios misericordioso, murieron. No hables de misericordia, habla de tristeza, porque Dios me ha tratado muy duramente. Ella es todo lo que tengo, Ruth, la esposa de mi hijo mayor. Ahora ella es mi única familia. Puedes imaginarte, la pobre chica dejó Moab por esto. Oh, Noemí, no puedes vivir aquí. ¿Dónde más viviría si no en mi propia casa? Sí, y esta también es mi casa. Iré a los sembrados. ¿Por qué? Están recogiendo. Me uniré a las recolectoras. ¿A mezclarte con los pobres? Oh, mi niña. Nosotras somos pobres, pero... Los hombres que están recogiendo podrían aprovecharse de ti. Tendré mucho cuidado. Eres muy testaruda. Una hija debe obedecer a su madre. Una hija debe trabajar para su madre. Quizá después de todo tengas razón. Que Dios te guarde con bien, Ruth. Oye, ¿a dónde vas? Moab es por allá. Yo puedo enseñarte un camino más corto. ¿Qué es lo que quiere? Ella viene a robarnos. No, viene a rogar. Quiere trabajar. ¡Regresen a trabajar! Por favor. No es para mí. Es para mi suegra, Noemí. Va. Se lo suplico. Así que, ¿tú eres la mujer moabita que regresó con Noemí? Sí. ¿Qué te trajo por aquí? Sus tierras están allá. Las tierras yacen estériles. Por favor, déjeme espigar aquí. No puedo darte permiso. El sembrado pertenece a vos. Déjeme espigar hasta que él llegue, ¿sí? Créame. No me quedaré ni con un grano sin su consentimiento. Muy bien. Pero aléjate de las otras. Ellas no quieren que te les unas. Hay muy poco que espigar así como están. El Señor Dios lo bendiga. El Señor esté con usted. El Señor lo bendiga. Maestro, me permite. La mujer moabita que vino con Noemí, le dije que podía espigar hasta que usted llegara. No se quedará con un grano sin su consentimiento. Es buena trabajadora. No se ha detenido en toda la mañana. No ha sido problema. Ten, está sedienta. Mi Señor, ¿por qué es usted tan amable conmigo? Porque he oído lo que has hecho por Noemí. Mereces una gran recompensa. Todo lo que puedo hacer es darte permiso para espigar cuanto quieras. Es muy generoso. Ruud, trabaja solo en mi tierra. Así podré estar seguro de que ningún hombre te molestará. Vamos, no te alarmes. Comerás con nosotros. Toma espigas de las paredes. Las pilas de grano y lánzalas en su camino. Tú. Toma espigas de las paredes. Ever ¡Gracias! He estado tan preocupada. ¡Oh, Ruth! Y hay más. Él me dejó compartir su comida. Y yo guardé un poco para ti. ¿Quién te dejó? ¿Quién te dejó? Su nombre es Vos. ¡Oh, de todos los campos! Y puedo espigar durante toda la cosecha. ¡Oh, el Señor Dios te guió con él, Ruth! Vos es un pariente tuyo, un familiar. ¡Oh, que Dios lo bendiga por su generosidad! Ruth trabajó en la tierra de Vos durante los calientes meses de verano. Primero la cosecha de cebada y luego la de trigo. Vos admiraba a Ruth. Admiraba la manera en que ella trabajaba sin cansancio por su suegra. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!